Bueno, tenemos el primero de nuestros enlaces con el senador Miguel Ángel Chico Herrera del Partido Revolucionario Institucional. ¿Cómo estás Miguel Ángel? Buenas tardes. Arnoldo, un saludarte. Buenas tardes. Miguel, pues voy directo al grano. ¿Qué impresión después de la jornada electoral de ayer? ¿Cómo sientes el cambio en el mapa electoral del país? ¿Qué balances están haciendo los priistas y sobre todo qué perspectivas hacia el futuro? Bueno, Arnoldo, la verdad que no nos esperábamos este resultado en el PRI. Debemos de aceptar que no es bueno para nosotros, que la gente nos está haciendo una llamada de atención. En algo estamos mucho fallando, hay que ser autocríticos, hay que ponernos a reflexionar. Hay estados que para nosotros fue una sorpresa el no ganar, como Santa Rosa, Maulipas, pues estaba sin dudas, pero Chihuahua no estaba... ¿Durango, Miguel? Sí, bueno. ¿Durango, por ejemplo? Durango es una también sorpresa para nosotros. Sabíamos que estaba competido, pero nuestro candidato Villegas estaba cerrando fuerte. Y bueno, tuvimos la sorpresa en Tlaxcala, parecía que no íbamos a conservar. Recuperamos Oaxaca, en Hidalgo tuvimos un triunfo importante y contundente, pero tenemos que ponernos a analizar, a reflexionar. Considero que muchos priistas nos hemos quizá alejado de la ciudadanía. Las reformas del presidente Peña, consideramos que son buenas, pero quizá no las hemos sabido publicitar o todavía no aterrizan como la gente quisiera y no las ve represadas aún en sus bolsillos. El tema del dólar, pues hay que reconocer que Acción Nacional es el que sale muy bien librado de esta elección. Miguel, ¿no crees que un gran tema subyacente es el tema de la corrupción, en conformidad con la forma como se gobierna? Se dan alternancias de PRI hacia PAN o hacia Caliciones, pero también al revés, como es el caso de Oaxaca, ¿no? Sí, Arnoldo, la verdad que hay que decirlo también, hubo gobernadores muy cuestionados, algunos criticados justamente, otros injustamente. Como tú lo dices, se da en todas las fuerzas políticas. La clave o la conclusión de estas elecciones es la alternancia. Es la alternancia, el gran número de alternancia que se da. Se dio en Quintana Roo, se está dando en Tamaulipas, se está dando en Chihuahua, se está dando en Chinaloa, se está dando en Aguascalientes, se está dando en Veracruz, se está dando en Durango, se está dando en Oaxaca, en ocho entidades, se está dando la alternancia de la llegada de otra fuerza política. Miguel, ¿el PRI cómo queda después de esto? ¿Qué hay que recomponer? Vienen elecciones el año próximo, un Estado como el Estado de México, donde surgió el actual Presidente de la República, se viene todo lo que es la carrera presidencial hacia 2018. ¿Hay tiempo para el PRI de recomponer cosas? Los gobernadores han sido un bloque importante, hoy hay menos gobernadores PRIistas, a partir de que tomen posesión los ganadores de esta jornada electoral y de que se califiquen, por supuesto, las elecciones. ¿Cómo ves, no sé si sea temprano, hacer esta revisión? Sí, Eternozlo, no se puede equiparar, pero es semejante en algunos aspectos, cuando perdimos la presidencia en el 2000, que la da Nación Nacional. Nuestra fuerza para recuperarnos y recuperar el poder presidencial se dio y partió de los Estados, las entidades federativas gobernadas por el PRI. Y ahora estamos, pues, en desventaja en ese aspecto. No puedo yo, en esta entrevista que tú me das la oportunidad, tapar el sol con un dedo. Hemos perdido en estas entidades, tenemos que analizar qué hemos hecho mal, por qué la ciudadanía nos está investigando con esa votación. Tienen elecciones muy competidas en el 17, el Estado de México nada menos, pero también Coahuila no deja de, por su geografía política, de ser sumamente importante. Está también Nayarit, en estas tres entidades las gobierna mi partido. Bueno, ya en el norte tienes a Tamaulipas gobernado, bueno, a partir de que tome posesión por el PAN, tienes a Nuevo León por lo independiente, tienes a Chihuahua por el PAN. Coahuila es ahí una isla priista en este momento, Miguel Ángel. Y ahora Sinaloa, que lo hemos recuperado. Arnoldo y tenemos Honora con la gobernadora Pavlovich. Tenemos algún equilibrio, pero sí teníamos una, ejerciamos una supremacía en el norte del país, ya no lo tenemos. Tenemos que perder Aguascalientes para nosotros, y después de que, bueno, Guanajuato lleva 24 años en la Comisión Nacional, perdemos Querétaro el año pasado, pero mantuvimos San Luis, pero ahora Aguascalientes es una entidad también estratégica. Entonces el panorama electoral es complicado para nosotros. Pero tenemos tiempo, contestando también a una parte de tu pregunta, tenemos tiempo de reconstruirnos y de salir adelante y enfrentar estas primeras elecciones que vienen en el 17 para prepararnos en la gran batalla presidencial del 18. Muy bien. Miguel, ¿cómo sientes los pasos para 2018? ¿Tú crees que en el PAN se fortalecen algunas figuras? Por ejemplo, su presidente, Ricardo Anaya, ¿y sientes que en el PRI se debilitan otras? Por ejemplo, su presidente, Manlio Fabio Beltrones. Bueno, te contestaría la última parte de la pregunta. Lo decía hoy en entrevista televisivas al presidente Beltrones que él no está en esa lista, pero bueno, él es un gran activo del Partido Revolucionario Institucional. Creo que él ha dado la cara a bien, no se ha escondido, no ha dejado de comentar su sentir y de ser autocrítico con el partido. Creo que en Acción Nacional, pues, hay, pues, precandidatos, aunque no lo comenta abiertamente, el mismo presidente del PAN Nacional, o Margarita Zavala, que está bien posicionada en las encuestas, el gobernador de Puebla, Moreno Valle, pues, ganando Puebla, está en el arrancadero. Y vemos, pues, al gobernador de Guanajuato, que quizá ha entrado tarde a la contienda, pero lo vemos también activo en ese sentido. Oye, veíamos ayer al gobernador de Guanajuato, que fue comentarista, participante de una mesa, en un programa de televisión, y presumía con mucho orgullo que en Guanajuato, pues, él lleva iniciativas firmadas por todos los partidos. O sea, parece ser que aquí ya hay una unanimidad total, que no hay oposición. Miguel, algo de lo que platicábamos la última vez que estuviste por acá. Sí, leí tu columna hoy, muy atentamente, a no los comentarios políticos. Bueno, yo creo que hay muchas circunstancias, porque el PRI pueda ir, en el caso, hablando de mi partido, en iniciativas que manda el gobernador Márquez. Pero, pues, yo creo que ahora, con estos resultados que hemos tenido a nivel nacional, Guanajuato se convierte en mucha mayor prioridad, mayor prioridad por ser ese tipo de padrón electoral para las elecciones del 18. Yo estoy seguro que en Guanajuato se hará una regenería del partido. Yo no criticaría que fuéramos en una iniciativa buena del Ejecutivo. Esta no fue muy buena y no podemos ir en todo con el gobernador del Estado. Entonces, tenemos nuestra propia... Lo que me suena un poco preocupante para ustedes como oposición y en general para la sociedad de Guanajuato que estaría interesada en generar equilibrios, es que hasta lo presuma el gobernador, ¿no? Sería más discreto llegar a acuerdos, pero que estos no sirvieran para que los presumiera alguien, ¿no? Pues sí, Arnoldo, porque tú sabes la condición en que está el Comité Estatal y la fracción, y eso, pues, nos debilita ante el Gobierno del Estado. Y repito, debemos ver el Comité Nacional, cada entidad federativa, y Guanajuato no puede ser la excepción. no considero que estemos bien como oposición, todos tenemos que poner y aportar, no criticar por criticar, pero tampoco sumarte por sumar o por alguna negociación que no sabemos los pristas que se estará llevando a cabo. Miguel, pues, platicaremos ya más ampliamente cuando te invitemos aquí al estudio de Revista de la Una, que no pasará mucho tiempo antes de que lo hagamos. Me dará mucho gusto, gracias por la oportunidad. Gracias por conocer tu punto de vista sobre esta jornada electoral. Hasta luego. Al contrario, hasta luego. Vamos a tratar de enlazar ahora, hago una breve pausa, al senador panista Fernando Torres Graciano. El PAN se reposiciona de manera importante, gana siete estados, once estados en total serán gobernados por mandatarios que de alguna manera tienen vínculos con el PAN. Esto porque en algunos casos hay alianzas, muchas veces se trata de funcionarios que militaron en otros partidos políticos como el PRI, pero sin duda, Acción Nacional parece ser el gran ganador de la jornada de ayer. Una pausa y regresamos.